Ya decíamos Fernanda, incidentada jornada hoy la que se vivió en el Congreso Nacional, un enfrentamiento terrible, policías heridos, indígenas heridos también, pero ahora la tensión se centra en la zona de Yasucañú y ya lo tenemos a Elías, porque al parecer esto va en aumento, Elías, por lo menos por lo que va surgiendo minuto a minuto. ¿Cómo te va? ¿Cómo está Rolando? Un saludo grande a toda la teleaudiencia, a todos los compañeros en estudio. Hasta el momento se vive una relativa calma aquí en la rotonda de Yasucañú, a pesar de que la ruta P3 está totalmente bloqueada, la policía no ha podido despejar hasta el momento. El fiscal Lucrecio Cabrera nos dijo que no hay otra forma de solucionar esta situación, más que esperar que los compatriotas puedan habilitar la ruta. Todavía el humo a pocos kilómetros de nosotros aquí en Yasucañú, en la rotonda, todavía podemos ver el humo de la quema que se produjo. Inclusive aquí nos confirmaron, porque nosotros no pudimos acercarnos muy de cerca, al lugar de la manifestación por expresa directiva de la Policía Nacional, que no pudieron garantizar nuestra seguridad. Es por eso que permanecemos un poco distanciados al lugar de la manifestación, pero nos confirmaron que también el local del Inder tomó fuego en este punto de la ciudad de Yasucañú. Así que también, aparte de los dos vehículos de gran porte, un vehículo, una camioneta, y ahora el local del Inder, también fueron consumidos por el fuego. Como ustedes saben, ya los bomberos voluntarios, la primera compañía departamental, se retiraron porque también no tuvieron garantías, ya que fueron también los manifestantes, arremetieron contra los bomberos voluntarios con bombas, y no tuvieron la seguridad para poder trabajar, así que decidieron retirarse de este sitio. En este momento, la situación actual es la siguiente, una relativa calma, los policías a unos 50 metros del lugar de la manifestación, los manifestantes están cerrando todavía la ruta, y como así van las cosas, la fiscalía tampoco va a constituirse en este lugar, y no se espera, al menos hasta las 5 de la tarde, la apertura de la ruta, se espera que a las 8 o a las 9 de la noche se pueda habilitar la ruta, según las informaciones que nosotros tenemos. Los vehículos, ustedes ven la ruta P3 totalmente vacía, no hay ninguna circulación, hay un miedo tremendo de los camioneros que retrocedieron, volvieron hacia la ciudad de Salto del Guairá, Curuatí, para evitar también ser alcanzado por las bombas volotón y que, por supuesto, sufran el inciendio de sus vehículos. Muy importante lo que estabas mencionando, la Policía Nacional les dijo que no pueden garantizar la seguridad en ese punto donde están los manifestantes ahora. Así es, Fernanda, justamente por eso se retiró el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Curuatí, la primera compañía departamental, justamente hemos hablado con sus representantes y nos dijeron de que no existe la mínima garantía. Existe un grupo de policías aquí, apostados a unos 50 metros del lugar de la manifestación, pero que no garantizaban la seguridad, tanto de la prensa como también del grupo de los bomberos voluntarios, tal vez así que también nosotros decidimos retirarnos un poco más. Inclusive los vecinos están atemorizados. Como ustedes ven, esta ruta, la ruta PI3, en este horario, en este horario está repleto de vehículos, de gran porte, de todo porte. Ahora está totalmente vacía esta ruta, la ruta PI3, la ruta más transitada del departamento de Carindeyú. Es a consecuencia del miedo que sube, el temor que temen de esta manifestación que se produce en la rotonda. Elías y sus dirigentes están amenazando conseguir con esta medida de fuerza y con la amenaza a los políticos. Elías, primero quemaron esa caseta de linfona y ahora estamos observando en imágenes las oficinas del INDER que también fue incendiada por los manifestantes que estaban allí en la zona de la rotonda y vemos mucho humo. Es una oficina relativamente pequeña, pero cubierta por el humo y fuego también y la desesperación de los vecinos que están en los alrededores. No, realmente es bastante difícil la situación con decirte que los propios bomberos tuvieron que retirarse, ¿verdad? No se permite video, filmar, foto, muy peligroso realmente la situación, muy peligrosa la situación. Y bueno, primero incendiaron los dos vehículos de gran porte, justamente el dueño vino llorando ahí, hablando con los policiales, estuvimos escuchando, lamentando esa situación y posteriormente quemaron un vehículo de menor porte, una camioneta que estaba frente justamente del local del INDER. Posteriormente la oficina, la caseta de linfona quemaron y por último el local del INDER, del INDER que queda también a pasos de la ruta PI3. Y según los propietarios de la estación de servicio impasa, también ingresaron al local y rompieron vidrios. De hecho, no podemos ingresarnos nosotros hasta el lugar por la peligrosidad que representa. De hecho, yo creo que ni un vehículo está transitando aquí por la ruta PI3, vehículos de gran porte, totalmente retrocedieron por la situación misma que se vive. Esa es la tensión que se vive. Y en el puente Curuguategui están en la asamblea los dirigentes indígenas de 20 comunidades y vamos a conocer ya en momento nada más qué es lo que están resolviendo, si van a seguir la medida de fuerza, si van a proceder a quemar el puente, pero también están todavía en ese lugar en manifestación. Elías, estoy recibiendo y vos que estás allí por la zona, seguramente vas a poder confirmarnos esta información, porque en un momento dado ellos además de amenazar el tema de quemar el puente, también hablan de la posibilidad de atacar silos en la zona. Todo es posible, Rolando, todo es posible. Esta situación ya se fue de las manos con decirte que la propia policía ya no garantiza la seguridad de la gente, de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de los bomberos. Entonces, todo es posible. La gente que se manifiestan están amenazando, están realmente con una tensión muy alta y están amenazando a los senadores, a los diputados, inclusive advirtiendo al presidente de la República de promulgarse esta ley. Entonces, no puedo confirmarte específicamente esa información, pero está, tente la posibilidad de cualquier atentado. Exacto. Elías, estamos muy atentos. Para tener una idea, Elías, ¿cuántas personas más o menos se tenían esta mañana? Porque ellos estaban concentrados en la rotonda, allí cerca de la rotonda, en Yasecañé. Y no es de hoy, sino que ya vienen de hace varios días con esta sucesiva jornada de manifestaciones. La policía informó que en el puente Curugua estuvieron unas 800 personas, 800 personas indígenas de distintas comunidades. En el reporte de aquí, de la rotonda de Yasecañé, sí, un poco más de 500, 600, entre 600 a 700 personas, más o menos, según las informaciones que nosotros tenemos. ¿Grupos de indígenas o también otras personas agremiadas como Sin Tierras, en movimientos o grupos en específico, Elías? Según las informaciones que tenemos, son indígenas y también organizaciones campesinas del distrito de Yasecañé, de la zona de Capivar, del departamento de San Pedro, de toda esa parte. Pero todos juntos, todos juntos. Hay difícil indicar porque muchos jugan también, se tapan la boca con la tapabocas, utilizan sus propias ropas para abrirse la boca, la cara, entonces difícilmente se les puede identificar. Ahora la gente de la policía, inteligencia policial, investigaciones, están tratando de identificar a las personas para poder poner a conocimiento al Ministerio Público. ¿Estuvo el fiscal por ahí, Elías? ¿El fiscal estuvo un poco más temprano por ahí? En el día de la fecha, aquí en Yasecañé, no se constituyó el fiscal Lucrecio Cabrera. Nos dijo que va a ser muy difícil. La vez pasada ya también, incluso los manifestantes intentaron atacarle y dijo que no tendría la solución su presencia aquí en la rotonda. Pero sí, en el puente Cruz Batil se estuvo constituyendo el fiscal de turno, que es el fiscal Lucrecio Cabrera, en el transcurso de la mañana. Para cerrar este contacto nada más, Elías, quería consultarte cuáles son los puntos conflictivos allí en la zona de Canindeyú, donde se están centrando los manifestantes, porque tengo entendido que es allí en Yasecañé y hay otros puntos también. En cuatro puntos, Rolando, tenemos la manifestación en Canindeyú. Aquí en la rotonda de Yasecañé, que es sobre la ruta P3, esta ruta que conduce Yasecañé, Curuatí, Salto del Guairá. Frente a Marinacué, la tierra donde ocurrió la masacre de Curuatí, ahí también grupos de indígenas se están manifestando un poco más, kilómetros a aquellos lados, camino a Salto del Guairá, en Naranjito. Otro grupo conocido también como la gente que están ocupando la propiedad de Pindó. Ahí también se están manifestando grupos de campesinos. Ahí sí, grupos de campesinos. Y el cuarto lugar es el puente Curuatí en la ciudad de Curuatí. Perfecto, Elías. Estamos muy pendientes de las novedades que surjan allí, sin lugar a dudas. Es el punto clave a estas horas de la tarde de lo que está sucediendo a nivel país con este tema del proyecto de ley aprobado en el Congreso Nacional. Estamos expectantes y atentos a novedades que surjan allí para tomar de vuelta un contacto. Vamos a estar atentos hasta qué hora se estaría cerrando la ruta. Vamos a tratar de tomar algunas imágenes de los vehículos incinerados, de los locales, ya luego de que se abra, a ver si esta noche habilitan la ruta. Y para seguir manteniendo informado a la audiencia del canal. Esperemos que no pase a mayores realmente. Gracias, Elías. Gracias, Elías. Excelente trabajo allí desde la zona de Yasucani. Muchas gracias, compañeros. Nos saludan. Yasucani trabajando. Se entiende también la dificultad que tienen los colegas allí porque la policía no les permite llegar por seguridad.